Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a ver un poquito pues si Emperor es realmente o puede ser realmente el último DLC de Europa Universalist 4. Si realmente este juego pues ya no tiene más espacio para hacer DLCs, ya no tiene mucho espacio de mejora, por lo cual deberían pasar a Europa Universalist 5. El resumen un poco de este vídeo creo que es esta imagen, es el meme que bueno, muchos lo conocéis, que es como que el tipo de marketing golpea la tapa del coche, ¿no? Y dice, este chico pues puede sostener muchas, pues lo que sea, en este caso sería golpea la tapa del coche y dice, este muchacho puede sostener un montón de DLCs todavía, ¿vale? En fin, se me han ocurrido varias ideas en plan sobre qué podrían tratar los siguientes DLCs de Europa Universalist 4. Supongo que ya personalmente cada uno tendréis pues algunas prioridades, ¿no? Pero bueno, vamos a dividirlo quizá en categorías de rework y categorías que podrían merecer una expansión completa. En cualquier caso, como sabéis, cuando se introdujo Rule Britannia, que fue un DLC centrado sobre todo en Inglaterra, pues se introdujo el sistema de misiones, ¿vale? El sistema de misiones, pues que conforme han ido sacando expansiones a parte de entonces, pues por ejemplo Dharma, el Golden Century o incluso pues la que está por llegar en Peror, pues han ido llenando más o menos las zonas de árboles de misiones, ¿no? Algunas de forma retroactiva incluso como con Mandate of Heaven o con el de Zirrom, que está aquí, pues que le metieron de forma retroactiva misiones a Rusia. Entonces, pues basándonos un poquito en qué zonas del mundo tienen o no tienen árboles de misiones específicos, pues podemos imaginarnos un poquito sobre qué podría tratar el siguiente DLC. Que insisto, no sé si sería cosa de una gran expansión o cosa de una pequeña, pero bueno, voy a meterlo un poco en orden de prioridad de lo que a mí me gustaría ver, ¿vale? En primer lugar, África está absolutamente carente de árboles de misiones, salvo el norte de África, ¿vale? Porque el norte de África, pues lo introdujeron con Golden Century, de hecho, he de admitir que es una partida bastante divertida jugar con un país del norte de África. Yo estuve jugando con Túnez, hace poco ya lo sabéis y me lo pasé muy bien. Y es una partida que recomiendo, ¿vale? O con Túnez o Marruecos, etcétera, ¿vale? Pero el tema es que el interior de África, la África subsahariana, incluso el cuerno de África, África central y bueno, lo que podamos entender por Sudáfrica, pues está totalmente carente de árboles de focos. Y creo que es el gran DLC que le faltaría a Europor Series 4 en torno a guiarnos por misiones, como digo, a nivel mecánico, etcétera. Pues sinceramente yo no sé muy bien qué se podría añadir, ¿vale? Sí que es cierto que Emperor se le hace un trabajo muy grande en añadir cosas que lleva pidiendo a la comunidad muchos años, ¿no? Pero en ese sentido, quizá África es la zona de mayor relevancia histórica, ¿vale? Porque, bueno, realmente África, por supuesto, tiene un papel mucho más fundamental en Victoria 2, ¿no? Que en Europor Series 4. Pero igualmente es una zona, pues, que tiene mucha interacción en la partida, ¿no? Pues tiene interacción, como decimos, con los países del norte de África, especialmente Mamelucos o el que se acaba imponiendo de aquí. Pero también acaba teniendo mucha interacción con los europeos, ¿no? Pues estamos, por ejemplo, en los portugueses que empiezan a colonizar, acaban convirtiendo el Congo, suelen llegar al cabo de Nueva Esperanza y de ahí ya, pues, al Pacífico o al Mar Índico, ¿no? En cualquier caso. Así que, perfectamente, África podría ser una meritoria de expansión o merecedora de expansión, ¿vale? Pues unos árboles de focos, pues, que se centrasen en formar efectivamente un gran país aquí en África. Acabar rechazando a los europeos o convirtiéndote en uno de ellos, ¿no? Para habilitar un poco esa fantasía en la que, yo qué sé, un mundo... una línea temporal en la que un país africano, pues, hubiera acabado siendo como la primera potencia mundial en la época, cabeza tecnológica del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿por qué no, no? Si nos ponemos a meditar DNCs más pequeños, pues, ahora podemos ver también, por ejemplo, que la zona de Escandinavia está sin árboles de misiones propias también, ¿vale? Y esto es curioso porque, claramente, pues, ya sabéis que Paradox es la empresa... es una empresa sueca que está fincada en Estocolmo y es curioso, pues, que no le hayan dedicado todavía un árbol... árboles de misiones propias a Suecia. Por supuesto, a Suecia, a Dinamarca, a Noruega, a Islandia, en caso de que se liberase este tipo de países. Y es curioso, ¿no? Porque, como decimos, son... a veces son bastante chauvinistas en el sentido de que les gusta mucho lo suyo, ¿no? Les gusta mucho Suecia. De hecho, Estocolmo, si os ponéis a veces a hacer truquillos y por ahí, Estocolmo es la provincia número uno del Europol SLS 4, así que, bueno, ahí está, ¿no? Y diréis, bueno, pues, quizá Escandinavia no da para un gran DLC, ¿no? Son cuatro o cinco países, a lo mucho, plans y liberas Finlandia, ese tipo de cosas. No da... no hay espacio aquí para un DLC, ¿no? No tiene mucha chicha. Bueno, en cualquier caso, yo lo que os diría, relativo a Escandinavia, es que siempre puede ser un pack de... una expansión pequeña, estilo Cirrom, estilo Golden Century, ¿no? Que tenían el precio más reducido, pero que se centra en darle bastante sabor a esta zona. Por supuesto, formar Escandinavia o la Unión de Calmar y eventualmente colonizar Europa, rivalizar a los holandeses y a los ingleses, pues podría ser un poco un camino a seguir, ¿no? Por supuesto, cualquiera de estos DLCs podría, pues, tocar varias regiones del mundo, no tendría por qué ser exclusivamente una. Depende un poco de la ambición que pueda tener este DLC, en cualquier caso. Y así, a nivel de expansiones, de zonas que queden sin tocar, y esto es curioso, pero es Oceanía, la zona que probablemente a nivel histórico menos cariño ha recibido de Paradox. Esto tiene cierto sentido, obviamente, porque es una zona que históricamente, seamos sinceros, no ha hecho mucho. ¿Vale? Más allá de eventualmente participar en las guerras mundiales, pues es una zona que realmente no ha hecho mucho. Pero la población de allí, los fans, pues, australianos, neozelandeses o malayos de los juegos de Paradox, lo suelen reclamar bastante en los foros, que nunca han tenido una expansión que se centre en el área de Indonesia, de Oceanía, como la queramos denominar. Así que realmente aquí se podría hacer bastante trabajo. Como digo, también es una zona bastante pequeña. No sé si a nivel geográfico es realmente más grande lo que nos muestra el juego, porque ya sabéis que los mapas de Paradox suelen a veces simplificar o reducir el tamaño de algunos países para hacerlos más visuales. Un caso claro es la India, ¿no? La India es un subcontriente gigantesco, y realmente no lo vemos geográficamente como es en la realidad en ninguno de los juegos de Paradox, ¿no? Quizá Cruiser Kings 3 es uno de los ejemplos más rampantes de esto, ¿no? Que se ve como una India muy achatada, pues, porque tiene que cumplir ese papel de ser un país más reducido. Porque si realmente ocupas el país, el tamaño real, pues, sería algo realmente desmesurado dentro del juego, ¿no? A nivel de equilibrio, etc. Así que, bueno, todo el tema del Estrecho de Malacca, Birmania, pues, Borneo, Nueva Zelanda, Australia, etc. Que, bueno, como veis, ni siquiera tienen poblaciones indígenas, no tienen ningún tipo de estado o nación que pudiéramos entender. Pero, bueno, quizá se podría terminar introduciendo, ¿no? Es una zona que realmente puede recibir cariño, si Paradox decidárselo. No es la que priorizaría. Priorizaría personalmente las dos anteriores para recibir una expansión. Porque, al fin y al cabo, como digo, tiene un papel, jugar un papel mucho más importante a lo largo del Euripo en el Series 4. Pero, ¿por qué no? Para satisfacer esas fantasías de, pues, una Malaya o una Malasia más destacada. Que rivalice con Japón, con Ming, con la India, con los europeos eventualmente. Pues, porque no estaría bien que existiera un DLC ahí, ¿no? De darse la ocasión. Como digo, el resto de zonas, pues, más o menos han tenido cariño. Asia tiene bastantes árboles de misiones. La India también. Oriente Medio, Oriente Próximo, como lo queramos llamar, también. Y en toda Europa no los tenía realmente hasta que llega Emperor. Pero, bueno, los vamos a tener ahora. Así que, bueno, ahí está. Un poco todos esos países entre España y Moscovia. Y, finalmente, podemos hablar un poquito de DLCs que se podrían introducir a nivel de rehacer mecánicas o misiones ya existentes. ¿Vale? Y, en general, yo creo que todo el tema que se ha introducido a partir de Rule Britannia ha estado bien en ese sentido. Pero, todos sabemos que quizá América, y digo América a nivel de conjunto, ¿vale? Pues, quizá no tiene las mecánicas más actualizadas del juego. ¿Vale? Recordemos que América, al fin y al cabo, se recibió cariño con DLCs bastante tempranos. En el caso de Conquest of Paradise, ¿no? Un poquito con todo el tema de Norteamérica y el establecimiento de las naciones coloniales. Pero también con El Dorado más tarde, pues, para el tema de Hispanoamérica o Sudamérica, como la queramos denominar. Pues que también recibió bastante, bastante cariño. Pero, quieras que no, son mecánicas que son bastante antiguas, ¿no? O sea, si nos remontamos a la fecha de lanzamiento de estos DLCs, probablemente tienen ya unos 5 años, incluso. O sea, se lanzaron en 2015. En el caso del Dorado, que es un DLC con 5 años de antigüedad. El Europolens el Iscambio 4, perdón, ha cambiado mucho a lo largo de estos años. Va a cambiar todavía más cuando se lance Emperor. Y eso va a dejar a todos estos países, pues, en una situación todavía más anticuada. Respecto a países que han recibido cariño más recientemente, ¿no? Bueno, como digo, antes de priorizar estos países, quizá deberían introducirse árboles de misiones y cariño en otras zonas. Por cariño, me estoy refiriendo, chicos, a nuevas misiones, nueva música, nuevas unidades, nuevos eventos en las zonas. ¿Vale? No simplemente árboles de misiones, para que lo entendáis. Así que, bueno, en mi orden de prioridad yo pondría África, ¿vale? África como prioridad número 1. Prioridad número 2, probablemente Escandinavia, pero esto sería carne de un DLC más pequeñito, las cosas como son. Prioridad número 3, Oceanía o América, ¿vale? Los pondría prácticamente al mismo nivel, porque aquí es que América ya tiene bastantes cositas, pero obviamente tiene un papel mucho más importante en la época del Europolens el Iscambio 4. Nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!